Ante un proyecto de electrolisis. Aunque cueste, lo que estamos debatiendo aquí es... El agua pesada es un... O el agua no deja ningún residuo medioambiental, que es a lo que llegamos. Claro, pero es eso. Pero, de residuo sí, pero el agua pesada, ya te digo, si lo buscas es agua deuterada. Y... Escúchame, escúchame, mira. El agua, mira, se denomina agua pesada formalmente el óxido de deuterio a una molécula de composición química equivalente al agua. Agua deuterada. Es agua que es... Con óxido. No, el deuterio es hidrógeno que tiene un neutrón más. Por eso se le llama pesada. Pero... Pero que es chunga conseguirla. ¿Eso es orcivo para realmente el pollo? ¿Es orcivo para realmente el pollo? A ver, si se quema, no. En principio no, porque es lo que suelta son... Es lo mismo que soltaría el agua. Pero quiero decir... El vadorbón. Que hay... Que existe muy poca. O sea, la abundancia es poquísima y fabricarla es carísimo. ¡Porto puta madre! Por eso te digo que... Pero quiero llegar a una cosa. Joder, lo que te decía. Si no dejas ningún tipo de residuo me voy a inventar, da igual que sea caro. Claro, claro, entonces... Claro, sí, 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 sí. Sí sé lo que quieres decir. Pero claro, habría que ver si sale a cuenta todo lo que cuesta es fabricar eso. Claro. Exactamente. Para nada. Contamina muchísimo, tío. Ya te digo que se iba a pagar. Mira, ya me ha dejado. Yo he petado uno. Yo creo que tengo aquí otro para petar. Este está conmigo, ¿eh? Vale, tres. ¿Lo petas? Yo estoy petando el cuarto, ¿eh? Vale, pues quedará el noved. Tú peta ese tuyo, ¿eh? Ese es. Acabo este motor y lo peto. Habla de resiliencia, no fuera rollos, es otro rollo, eh, tío. Ojo, porque ya aquí nos hemos puesto tryhard. Vale, pues entonces, en teoría falta un tótem que tiene que estar por la zona que estoy yo. ¿Te sigue? ¿Te sigue, Legacy? Sí, sí, está todo el rato, amigo. Vale, la verdad es que yo voy a ir tras tuyo. Está por la zona del sac, ¿verdad, ahora? Sí, de chapa, está, por aquí lo escucho. Vale. No, pero ya no está, ¿eh? Se ha dejado un poco. Sí, sí, estoy al lado, estoy al lado también. Tiki-tiki-tiki-tim. Madre mía, está en la caja, esta caja, tío. Ah, el puto blue glass, tío. Puto blue glass de los cojones. Hago su puta vida. Joder, que te ahí lo coge con tal app. Escúchame, estoy con una puta caja verde. Puta madre. Y ya me he hecho dos motores, ¿eh? Pues yo estoy a punto de acabar otro con esta caja verde, tío. Que no veas lo rápido que repara. Por no gastar, tío. Los putos palés. Pero gasta los, ¿eh? Ya, tiki, pero por no gastarlo, yo que sé. Escucha, Legacy, cuando Nightwing y Night estamos ruseando, el puto al killer es de... Claro. Se ha pirado un agujero, ¿eh? Vale, bajo Legacy. Claro, tú gasta lo que tengas que gastar. Y más si tiene blolas, tío, o sea... Claro, tío. Venga, vamos a ver. Bueno, gastarlo. Vale, segundo. Vale, vale. Si caes Legacy, no pierde juego. Estamos aquí los dos. Yo me voy a dar una vuelta a ver si veo el último tótem. Que debería estar por aquí. Mira, ya está. Ya tengo el último tótem. Vale, pues vamos a rusear. Es más, es que está al lado de un motor. Voy a ver si se ilumina. O lo rompo. ¿Dónde estás tú? Estoy en la otra punta, en el pozo. Que no se ilumina, que no se ilumina. Ah, me agarró, me agarró un poco. ¡Hijo de puta, tío! ¿Estás en la Warner? No, en el pozo. Yendo para el pozo a la izquierda. O sea, justo en el otro lado. Ahí, Calvo, detrás. ¿Motor, cómo lo lleváis? Ahí. ¿Aquí? Calvo, detrás, detrás. No, lo hemos empezado ahora. Ahí estás. Vamos a darle caña a contar silencio. Te pone daño, tío. Madre mía. Y ya si te pones puente a la prueba ya... Dejarlo, dejarlo un toque, que me curo. Y si a las malas le pilla, me pego una hostia y le saco y termináis. ¿No? ¿San el totem, ya? Podemos, podemos... No, no me estás entendiendo. Para adrenalina, dice él. Que si le pilla, eso es. Para que le pegue la hostia, me hiere, me hiere y luego ya... Ah, vale, que ya no lleva adrenalina, tío. Claro. Entonces, si te la pusieras, tío... Sí, porque... Vale, quédate tú, que yo también tengo adrenalina. Déjalo un toque. Me cuelga, me cuelga fuera. Me cuelga de casa de chapa. Joder, me lo encuentro de frente, me cago en mi puta vida. Ya estoy yendo yo, estoy yendo yo. Vale, dejadlo un motor, ¿eh? A un toque. A un toque, a un toque. Estoy llegando, ¿eh? Tú avisa cuando lo te cagas a un toque. Lo que me parece más desastroso es que se quieran cargar el pulmón del planeta simplemente por el puto litio ese. Pero es más importante en Notre Dame. Pero si tenemos a un subnormal en Madrid, tío, que es lo más útil. ¿Lo tienes a un toque? Sí, sí, estoy en ello, ¿eh? Cuando yo te diga lo acabas. Eso es. Cuando le pegue la hostia a Hoyo, termínalo. Ya. Termínalo ya. Termínalo. Buenísima. Grandísimo equipo, tío. Y está aquí, está aquí. La trampilla está justo en medio del mapa. Ya la ha visto, ¿eh? Así que... Hago en la puerta. De puta. No. Va, la ha hecho bien, la ha hecho bien. Joder, joder, yo te he perdido, tío. Eso sí, me va a pegar una campeada guapa, ¿eh? A la vio para allí, con tiempo prestado y debajo lo que tengo. A ver si me lo puedo llevar yo, ¿sabes? Pero espérate, espérate, Lega, sí que me cubre porque me estoy cubriendo. Sí, a ti, sí, porque a ti no te ha visto. La puerta está en la guardia, ¿no? Le voy a abrir la puerta. Sí, sí. Sí, yo la puerta la tengo localizada. Está en las dos puntas, ¿eh? Llévatelo, llévatelo, Lega, sí. Sí, sí, espérate a ver cómo me la llevo. Vete para las puertas. Sí, sí. A ver si no campea. Pero no hace la pinta. No, no, va a campear, va a campear. Voy a campear la zona, tío. Me quedo con supe. Deja la puerta un poco, ¿eh? Está campeando la zona. Sí, 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 sí. Está campeando, tío. Ahora, Lega, sí. Ahora, Lega, sí. Yo no tengo tiempo prestado. Hay que sacarle tú. A ver si puede sacarle, que le estoy bloqueando. Ay, buenísima. Vale, va a venir a por mí, eh. Va a venir a por mí, a ver si puede la linterna. Nah, te ha visto. Vente, vente, vente. Cura. Vente. A ver, se devuelve. No, no, no. Cuida, 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 cuida. La puta de resiliencia es que ahora Calvo no puede hacer nada. Hijo de puta. A ver, baitear un poquillo. Ha puesto al revés, tío. Ha puesto al revés, el hijo de puta. Viene a por mí, eh. No. Ah, se vuelve a estar campeando, tío. Puto asco de nuevo, chaval. Encima no das a nadie, puto. Vale, me sigue a mí, eh. Abre la puerta. Vale, se ha equivocado, no le ha salido la investida ahí. Me voy a curar, vale. Y yo voy a ir con la puerta. Vale. Buenísimo. Grande, chicos. Yo me tiro aquí, tranquilamente. Vale. Ya está. Buena partida, buena partida. Sí. Lo que has dicho tú, ha apagado los platos rotos. Vale. Vale. Voy un segundo que me curo. Que está ahí de ProSegur. Gracias. Sí, tú ponte a prueba, ¿no? ¿Dices? Yo tengo que ir con Bill Ruseo. Si voy a Rusear yo, que me da igual. Si quiere que Rusee otro. Sí. No, Rusear. No, Rusear tú, José. Claro, claro. Si con uno ya basta, eh. Si llevo voluntaria, o sea, me la pela. ¿Dónde estaba, tío, la trampilla? Aquí, vale, trampilla, tengo el trampilla. Vale, me voy, me voy a llegar así. Ya está. Tres, dos, uno, cero. Déjame coger ideitas. Sí. No le he podido pegar ni un linternazo, tío, hijo de puta. Está todo el rato nada más que pegándome el marcaje, tío. Sí, sí. Claro. Yo, claro, ya pi... Si hay una pared cerca... No, no creo que venga, eh. No va a querer que le vaciles. Agua pesada, óxido de deuterio. Punto de fusión a cuatro grados. Punto de producción de ebullición a ciento uno coma cuatro. ¿Qué es y para qué se utiliza el agua pesada? El agua pesada de los remodelados refrigerantes. Y los reactores nucleares, ojo, eh. Que apelan al uranio. Tenía no es. Tenía no es necesario. Me he venido al marido.